Bueno, ¿te gustan los tatuajes? ¿Los tatuajes? Sí, sí, obvio, ¿a quién no? ¿Y esto? ¿Esto te gusta? Mirá ¿Lo ves? ¿Qué mierda es eso? Se supone que es la Copa del Mundo y se supone que ese es Messi el que se ve ahí ¿Esa es la Copa del Mundo? Y el que se ve ahí es Messi Supuestamente Hay que matarlo al que tatúa, boludo No, no, no Tiene que ir preso No es que uno quiere ser malo, pero ¿Qué quiso? No, encima las estrellas, son un asterisco ¿Clavó asterisco de estrella? Claro, eso es lo de los dibujos No, ni siquiera un asterisco ¿Qué quiso hacer? Sí, la verdad que eso sí, lo dibuja mi primito y creo que le sale con más onda a la estrella ¿Y qué quiso hacer con Messi? ¿Se fumó un pollo, Messi? Yo supongo que, no sé Quiero creer Que está todo dentro del armado del dibujo Pero bueno ¿Qué sé? Viste que hay gente muy loca La verdad que Los virales de los tatuajes File del Mundial De Messi De todo De lo que Ya me sé La selección Son tremendos Son espantosos Los peores tatuadores del mundo Cada vez salen más todavía Pará Mirá este En la comparación Porque Decían en Twitter Que era muy parecido A este señor Voldemort Igual Igual Es muy bueno Es muy bueno Sí, sí, sí Voldemort El Voldemort Messi El Voldemort Qatar Boludo Pero es igual La nariz también Es como que Tiene un aire Falta que se haga Atagliafico de Harry Potter Boludo Altyazı M.K.